Buenas tardes amigos, aquí filmándoles estas flores silvestres a la orilla del camino miren estas flores les dicen cinco llagas, ahorita en este tiempo en muchos lugares hay florecidas les dicen también cempasúchil silvestre, pero pues yo ahorita venía aquí caminando y se me hicieron muy bonitas la verdad que son flores de campo y ellas pues también son muy bonitas miren les dicen así cinco llagas porque sus flores son de cinco pétalos y el centro es muy anaranjado entonces dije bueno, no son cactus, no son flores de jardín, pero son flores de temporada que la verdad se ponen muy bonitas y pues también uno las puede disfrutar entonces yo aquí se las estoy filmando para que ustedes las disfruten que bonitas están, ahorita en este tiempo están aquí a la orilla del camino y yo se las quiero mostrar para que ustedes pues también las disfruten espero les gusten amigos este pequeño vídeo de estas cinco llagas tan hermosas que están ahorita aquí en su esplendor floreando bueno amigos espero les guste lo que yo estoy mirando aquí en el rancho suscríbanse y denme like a este nuevo vídeo bye